¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crack Ball y atención porque traemos el último momento sobre Lionel Messi vamos a estar aclarando un montón de noticias que surgieron el día de hoy noticias que tienen que ver con el regreso de Messi al FC Barcelona vamos a estar desmintiendo algunas cosas y aclarando lo que fue comentando también el presidente de la Liga Española Javier Tebas vamos directamente con esa información amigos que Messi, bueno recordamos que Messi sigue entrenándose con el PSG, tiene contrato, tiene que ser campeón de la Liga Francesa amigos y bueno va a jugar seguramente este fin de semana pero como les digo arrancamos directamente con una información que comenta el presidente de la Liga Española amigos acerca de la salida de Sergio Busquets porque también ayer ya estuvimos desmintiendo algunas cosas y nosotros asegurábamos que la salida de Busquets, bueno no es que tuviera que ver con que Leo Messi se fuera con él a Arabia Saudita o cualquier otro fútbol exótico sino que incluso se podría tomar como que es algo a favor para el regreso de Messi para poder hacer espacio en la masa salarial que sabemos que eso es importante para poder registrar a Lionel Messi y justamente la cuenta oficial del Barcelona amigos en todos sus idiomas compartía esto Messi y Busi, pone un poco lo que comentó, o sea la felicitación que le hizo Lionel Messi ayer a Sergio Busquets amigos o bueno el gran mensaje de despedida que le mandó y bueno algo sabe, algo sabe la cuenta oficial del Barça amigos que sigue dando estos easter eggs, estas curiosidades amigos y bueno rápidamente como les digo vamos a arrancar con lo que comenta Javier Tebas, presidente de la Liga Española, Messi claramente que lo conoce y ya lo hemos comentado aquí o sea que claramente que el regreso de Lionel Messi al fútbol español amigos, a la Liga claro que le beneficia al Barça al Real Madrid amigos, a la Real Sociedad, al Sevilla, o sea prácticamente a todos los equipos porque claramente que eso significaría subir los ingresos en un montón de cosas simplemente con la llegada de la Argentina entonces si son un poco listos bueno deberían de permitir o no poner tantas trabas para la llegada de Messi pero bueno lo que comentó es esto que tenemos aquí en pantalla que dice Javier Tebas la salida de Busquets es el inicio para que Messi vuelva pero para llegar al final todavía tienen que andar muchos metros más no he dado ningún ok, será el control económico el que dé el ok, o sea como que él se zafa esa responsabilidad el futuro del FC Barcelona no depende de la salida de un solo jugador sino de todas las salidas y bueno amigos al menos ya reconoce más o menos que ya vamos paso a paso, que damos un paso más con esta salida de Sergio Busquets y se quiere seguir haciendo este güey como el duro, que él no va a ser el que dé la luz verde, que no se va a encargar o sea que no es como que él quiere o no, sino que el Barça tiene que cumplir con ciertos aspectos pero al menos como les digo vamos avanzando, se nota que este güey no tiene tantas ganas de que Messi regrese o quiere complicar hasta último momento al Barça amigos pero bueno esto es lo que comenta al menos el día de hoy que ya va cambiando un poco más el discurso y como les digo esto también se hizo eco en redes sociales, Fabricio Romano por supuesto compartía esta información el periodista de mayor confianza en el mundo del fútbol, compartía todo esto, que es básicamente lo que ya leímos yo no soy quien para dar luz verde, será el control económico, la salida de Busquets es el principio del camino para que Messi vuelva y todo esto amigos, y también comentó justamente en esta entrevista dijo Teba, soy muy madridista pero no muy florentinista claro que voy con el Real Madrid contra el Manchester City y luego se comenta que el Negri era güey, que no tenía nada que ver güey, que el Barça tiene ayudas que tiene ahí la gente del fútbol español ayuda al Barça, claramente sabemos que siempre ha sido el Real Madrid pero bueno esto es lo que comenta y esperemos que este madridista como les digo entienda güey que el regreso de Messi beneficie incluso al Real Madrid entonces esto es lo que tenemos al menos del lado económico, porque sabemos que si vuelve Messi es algo que no quieren ver ni en pintura los madridistas pero bueno esto es lo que tenemos y esperemos que Messi pueda vestir esta equipación güey que ya se filtró la segunda equipación amigos del FC Barcelona para la siguiente temporada güey para mí espectacular, a mí me gustó bastante la verdad amigos, además vean el escudo güey con este tono así como clásico güey, perfecto como se tenía antes y bueno el color blanco que está bastante bien, que ya el Barcelona ha utilizado esta equipación en bueno ya hace bastantes años, pero el color blanco no es como que mucha gente está diciendo bueno es que parece el Real Madrid tal tal, recuerden que los acomplejados son ellos no nosotros del Barça amigos, y bueno esto es lo que tenemos, acá tenemos las imágenes de hecho acá se ve completo lo que sería güey, que realmente me gusta bastante amigos y esperemos que podamos estamparle la número 10, bastante bien que como les digo acá tenemos un vistazo y acá tenemos a Johan Cruyff con más o menos este mismo diseño, esta equipación güey entonces como les digo es algo ya establecido, que ya se ha usado y que no sería nada raro güey, pero sí que sería bueno volver a este tipo de filtraciones amigos de equipaciones perdón, y bueno rápidamente vamos a ver lo que comentó Eduard Romeu que es esta persona que tenemos aquí en pantalla amigos que es nada más y nada menos que el vicepresidente económico del Barça amigos claramente que está involucrado en todo este aspecto de salidas, de fichajes, de reducción de masa salarial en el tema Messi amigos, y vi que mucha gente se estuvo espantando por una declaración que hizo vamos a explicar por qué comenta que Messi no está en los planes del plan de viabilidad vamos a ver y les voy a explicar como les digo a detalle todo esto porque sí comentó esto güey, Eduard Romeu dijo en el plan de viabilidad no está contemplado Messi entonces como les digo mucha gente empezó a saltar güey, que empezó a evidentemente asustarse algunos a enojarse de que bueno no es posible otra vez el Barça está engañando a Messi si no lo tienen en cuenta, a ver vamos a explicar como les digo esto a detalle porque también en general lo que estuvo comentando, recordemos que el plan de viabilidad no significa que este plan es simplemente para fichar a Messi o sea claramente que se tienen que concentrar primero en otros aspectos porque a ver no hay que negociar con nadie, bueno salvo con Messi con su entorno pero no hay que negociar con otro club, no hay que pagar ningún tipo de cláusula de rescisión o ni nada por el estilo, indemnización o lo que sea simplemente que se tienen que liberar algunos espacios sabemos que el Barça tiene que liberar espacio salarial, tiene que vender a algunos jugadores y así es como, bueno también reducción, pero así es como se puede hacer el espacio amigos para poder hacer una oferta güey, porque de momento es cierto el Barça no le ha hecho una oferta de manera oficial ya ha negociado un montón de aspectos, ya prácticamente está todo establecido pero no le puede presentar la oferta para que Messi firme hasta que no se hagan estos movimientos entonces como les digo tranquilos, claramente que no iba a estar involucrado pero sí que es muy importante ese plan de viabilidad que se acepte amigos, que se desarrolle para que una vez esté desarrollado todo se le pueda hacer la oferta, se puede inscribir a Messi y listo de hecho es lo que comenta por acá el vicepresidente amigos que dice el plan de viabilidad es factible, conservador y está estructurado a dos años primero se inscribieran a los renovados el Palau Brograna estará listo en 2026, tal, tal, tal bueno esto es lo que les comento amigos primero los jugadores que ya están ahí, bueno los renovados y también las ofertas que ya se tenían recordamos que primero ya le habían prácticamente cerrado hace meses a Íñigo Martínez que básicamente también lo tienen que inscribir después seguramente a Gundogan que también hoy salió una información de un periodista que tiene buena información del Barça amigos Javier Miguel que bueno prácticamente el capitán del Manchester City está más que apalabrado amigos entonces se le tiene que presentar la oferta y tanto a Íñigo Martínez, a este a Gundogan amigos como a Messi claro que les tienen que asegurar que los pueden inscribir o sea porque de nada sirve firmar amigos por más de que puedas demandar y lo que sea si no te van a inscribir güey si no te van a, si no vas a poder jugar ¿no? ni cumplir tu contrato entonces esto siempre es importante entonces como les digo no se, no se, este no se espanten güey no se molesten este ya después de que se tenga esto de hecho también comentó este este mismo personaje amigos que el plan seguramente el 19 de mayo puedas tener la luz verde ¿no? entonces se puede empezar a desarrollar para que así dar más pasos ¿no? como comentó Tebas amigos para traer de regreso a Messi también asegurar una buena plantilla güey porque este no vas a dejar que se vaya Gaby Araujo gratis ¿no? o sea es lo que tenemos amigos y esperemos que Messi pueda regresar al fútbol y club Barcelona por favor déjame en los comentarios si me expliqué de la mejor manera posible amigos cualquier duda déjenla ahí lo vamos a estar comentando amigos pero como les digo tranquilos paso a paso este y bueno estamos bastante bastante contentos por estas nuevas noticias y acá tenemos rápidamente lo que es la casa de Lionel Messi amigos en Barcelona porque se comenta acá tenemos el video ¿no? que Messi puso una nueva como reja güey una malla como una lona y puso los colores de la selección argentina ¿no? los colores de la bandera amigos ahí vemos claramente azul o bueno celeste, blanco y celeste güey entonces perfecto otra prueba más de que Lionel Messi está enamorado de su país ¿no? es lo que tenemos gracias por llegar hasta el final del video les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios ¡Suscríbete al canal!